hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les traigo la segunda parte de los rlc que tenemos sueltos espero que los disfruten que hasta final disfruten este viaje y 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